Comarada por allá de Juliacán, el güero Bastidas Nos vemos, el güero, y dice Desapercibido, discreto y sin ruido, así es el amigo Eso, Enigma de Arteña Desapercibido, discreto y sin ruido, así es el amigo No tiene fachada de estar en la mafia, pero es su destino Sabe trabajar, dar la mano al amigo y ayudar a su gente Amistades pocas y entre ellas está la del niño Vicente No soy tan bajito, tampoco soy alto, pero soy güerito Saludo a la clica del M y también a la del chaparrito El seis, un buen compa que limpia la obra y en la frontera El número uno, un amigo serio que no se acelera Las paredes abran, por eso mis jales los hago a la sorda En enfrentamientos torea una señora ya por su honora El número once al frente con bazooka, granada y pistola Son cosas que pasan, gajel del oficio de última hora No habla de violencia, pero uno se deja, lo lleva en su instinto Mujeres hermosas, mirada que reta y no superan cinto Se le ve tranquilo y seguidos en fiesta cuando hay rato libre Cuenta con punteros, claves y blindajes y gruesos calibres Bastida de negro se lista la muerte cuando busca un sallo Yo también me alisto y me pinto solo para los caballos Y para chambear o arreglar un buen jale he salido adelante Cuento con el power y con el respaldo de los mero grandes Me voy no sin antes dejarles en claro que soy sinaloense Para ser exacto soy de Culiacán donde hay hombres valientes Tengo que estar trucha y pendiente de todo, ya me voy para arriba Pero cuando baje, voy a andar de parranda que no quepa duda Así dice el corrido Del güero bastidas, pariente de allá, que le alcancen a la un camarada Y ese, claro que sí Sale pues y quedamos con corridos Y más corridos para los que soliciten, pariente Aquí estamos para atenderlo El señor de gente grande Hijo de un gran personaje En Culiacán, Sinaloa Es un tema muy respetable Es de un modo muy sencillo Para hasta más agradable Su padre es el JT Sobrino del M1 Pero no creo que por eso Se la da de presumido Al contrario el que lo trata Dicen es mi buen amigo Sus amigos se le apodan J.C. es un chavalillo A él le gusta divertirse Escuchando sus corridos Los tucanes y el Arley Le tucan muy bien seguido De botas y de sombrero Siempre vestido a la moda Por los antros lo verán Con sus compas y unas morras Porque le gusta lo bueno Y la vida es muy hermosa Conoce muy bien las armas Maneja varios calibres Y hace una Super 70 O ese cuerno tan temible Una R15 y Granadas También la 9 de 15 Siempre trae las pilas puestas Para cualquier ocasión No presume de valiente Más tiene un gran corazón Va de frente a su familia Siempre ha tenido valor Saludos para mi padre Siempre lo traigo en mi mente Aunque se encuentre en prisión Seguido se une su gente Brindo con mi tío el ondeado Que conmigo esté pendiente A donde le pasa que va a correr Ahí le va a comprar Pues como no Dice así Buscándolo por la sierra Y también por la ciudad Él se pasea muy tranquilo Usando su libertad Como una fiera salvaje Lo buscan sin descansar Cuando el hombre tiene astucia Es difícil de encontrar Por más que le han achacado No lo han podido agarrar Por el aire me paseo Y no me pueden mirar Aunque ya lo han hostigado No lo han podido tumbar Con la muerte de Arturito No se ha caído el panal Valor es lo que le sobra Al Chapo para triunfar No se ha caído el panal Esos ranchos adorados Donde me gusta pasear Por Sollatita y Huiziopa El Barranco y muchos más Sin olvidar a mi tuna Ahí fue mi primer hogar Lo alegre y enamorado No se le podrá quitar Al Chapo en lo que le gusta A la vida disfrutar A la música de viento Como le gusta escuchar Aunque ya lo han hostigado No lo han podido tumbar Con la muerte de Arturito No se ha caído el panal Valor es lo que le sobra Al Chapo para triunfar Ok pues ahí quedó Como no Amén No se ha caído el panal No se ha caído el panal Y no se ha caído el panal